un día más que se va colando de contrabando un martes 2 de noviembre de 2021 y tengan todos ustedes muy pero muy buenos días muy buenos días a todos los oyentes que se han quedado en la antena de radio la luna am 11 40 escuchando los tangos y continuando después de los tangos con la brújula muy buenos días también a todos los oyentes que nos están siguiendo a través de la triple w punto radio la luna punto com punto ar también a quienes nos están escuchando a través del facebook oa través de las diversas aplicaciones a todos ustedes muy muy buenos días muy buenos días que no sé si son tan buenos porque en realidad hoy me tocó venir en bicicleta bajo una llovizna tenue pero molesta que tenía el piso húmedo y no era el mejor escenario para venir en bicicleta pero tuve que hacer estos kilómetros lógicamente porque como buen trabajador que soy y cumplidor de mis horarios salió con el suficiente tiempo de mi casa y mojándome un poquito llegué aquí todavía estoy un poco mojado pero ya pasará sobre todo cuando vuelva a mi casa este ahí poder secarme del todo mientras tanto le cuento que según el servicio meteorológico que tengo aquí para hoy martes en estos momentos la temperatura es de 20 grados gran humedad probabilidades de precipitación yo no sé que porque es probabilidades de precipitaciones del 10 por ciento porque en realidad yo viene mojándome una alta humedad del 71 por ciento y vientos de apenas 14 kilómetros por hora como le puedo decir no es un día para andar por la calle este es un día justamente para refugiarse allí donde se pueda en el colectivo en el tren en el subte en la casa si puede no salir en su comercio en su estudio profesional en su industria en algún lugar bajo techo en este caso yo estoy muy bien aquí en radio la luna acompañado por el operador de todos los días martes desde hace más de tres años con quien hacemos el programa siempre perfecto nada menos que el operador beto perdomo beto no beto perdomo estoy tan distraído ayer dije que era martes héctor didío héctor didío bueno beto es el de los lunes héctor didío es el de todos los días martes así que este y leandro mugarsa es el de los días viernes bueno qué va a ser algún furcio hay que tener porque uno viene realmente con la cabeza dispersa en este programa que es un programa bastante particular porque es el programa 350 y sigo con los saludos le doy los muy buenos días a daniel de abrantes que regularmente nos acompaña aquí en la mesa pero que desde hace un tiempo viene bastante salteadito a daniel pérez que se va a reincorporar el programa después de casi dos años no un año y medio largo que no venía por el tema de la cuarentena pero ya vacunado inmunizado y preservado de cualquier tipo de riesgos este aunque viajar en el sarmiento siempre es un riesgo en sí mismo se va a incorporar aquí a partir de la semana que viene de manera que ya entonces a partir de la semana próxima no voy a hacer el programa solo ninguno de los tres días de de la semana en los cuales estamos aquí ni lunes ni martes ni los viernes donde cambiamos el horario vamos de 17 a 19 horas le damos los muy buenos días a miguel pascuale con quien vamos a del que vamos a pasar una grabación en la segunda hora le voy a contar quiénes son los invitados del día de hoy muy buenos días a florencia videberri que es la que hace los flyers del programa que son los que se difunden por todos lados y que son los que ayudan a que más gente se entere de que existe nuestro programa y generalmente se incrementa el número de personas que nos dicen que lo están siguiendo de manera tal que estamos absolutamente contento le damos los muy buenos días también a la doctora mónica colunga que en corrientes capital hace posible que nos escuchen a través de radio fénix fm 92.1 megahertz allí en corrientes nuestra hermosísima provincia de corrientes y a gustavo fichini que también en otra provincia ahora estamos hablando de mendoza más específicamente en uspallata que nos escuchen a través de radio la paquita fm 88.9 megahertz y hablando de mendoza hoy uno de nuestros invitados justamente es un empresario de mendoza aquí vamos a tener en el día de hoy bueno vamos a tener en primer lugar a alberto nadra alberto nadra le vamos a preguntar si es cierto que el 2% de la riqueza de el onmus el de tesla lo ubica ese que está programando viajes al espacio el 2% de su riqueza personal podría resolver el hambre mundial amigo me impactó este número se lo vamos a preguntar alberto nadra después vamos a estar hablando con el doctor renato ravivaldi de la asociación argentina de filosofía del derecho porque están iniciando unas jornadas muy interesantes a 75 años de los juicios de nuremberg los juicios de nuremberg fueron los juicios que se iniciaron después de la segunda guerra mundial contra los jefes del nazismo así que vamos a estar hablando con él con el doctor renato ravivaldi después en la segunda hora ya en la segunda hora vamos a escuchar una grabación que nos mandó miguel pascuale bueno que es que tiene que ver con el programa pero yo no la pude escuchar lógicamente de manera que la vamos a escuchar usted y nosotros juntos ratito después vamos a estar hablando con el empresario de mendoza leonardo hard porque porque bueno porque parece que hay una no sé un bar una disco un lugar donde se hace rock en godoy cruz mendoza y hay dificultades y hay un conjunto muy grande de músicos los músicos también son trabajadores y viven justamente de su oficio de manera que este vamos a estar hablando con él porque estos músicos están pidiendo que se pueda habilitar este bar de rock en godoy cruz mendoza después vamos a estar hablando con otro amigo un amigo pero también del mundo del rock o sea que hoy vamos a tener un programa si se quiere en algún aspecto musical no porque vayamos a poner música en particular sino porque vamos a escuchar a gente que está vinculada a la música estamos hablando de eduardo asinelli que ya lo hemos tenido en este programa sostenidos por bemoles es el grupo que presenta mundo interior este viernes próximo viernes hace una presentación estelar que lógicamente para nosotros es un honor poder dar difusión a eventos culturales sobre todo cuando empieza a reanimarse la vida cultural la vida deportiva donde efectivamente los aforos han ido incrementando se de manera por ejemplo que a partir de el día 15 de noviembre en el fútbol las canchas van a poder estar repletas de gente sin ningún tipo de limitación más allá de la convocatoria que tenga cada uno de los equipos y finalmente vamos a estar hablando sobre chile con carlos méndez de los siete candidatos presidenciales quienes son los que tienen mayores probabilidades de pasar a la segunda vuelta y qué pasa con la convención constitucional bueno quiere decir que hoy vamos a vamos a tener virtualmente dos invitados en la primera hora y cuatro invitados en la segunda hora así que vamos a tener que tener un programa de una fuertísima dinámica de una fuertísima dinámica en un contexto donde evidentemente la argentina está está atravesando un momento bastante difícil bastante difícil porque bueno porque el tema de la deuda es un tema muy fuerte donde parece que alberto fernández le pidió al presidente joe biden una mayor flexibilidad para honrar la deuda en plazos y tasas la verdad que no se puede honrar la deuda me parece que pagar la deuda bueno podríamos decir en principio porque es una deuda deshonrosa es una deuda espuria en general es espuria toda la deuda de la argentina pero cada una tiene una motivación distinta digamos que los últimos 44 mil 500 millones de dólares que entregó el fondo monetario internacional para la campaña de de este el amigo mauricio macri bueno es un aporte de campaña en los aportes de campaña usted hace una apuesta y generalmente el mundo empresario el mundo del poder económico cuando hace una apuesta sabe que si su candidato gana después lógicamente tiene beneficios muy grandes pero es una apuesta porque también puede perder que es el caso no se sabe bien por qué la argentina tendría que honrar honrar la palabra uno puede decir bueno no nos dan las relaciones de fuerza uno puede dar otras motivaciones pero honrar hablar de honorabilidad en una deuda absolutamente espuria la verdad que me parece que ahí el presidente no utiliza el término correcto esto fue un aporte que hizo el gobierno de donald trump con su presión sobre el fondo monetario para que efectivamente en 2019 el presidente mauricio macri pudiera ganar las elecciones después de haber dejado en cesación de pagos a la argentina allá por abril de 2018 de manera que una vez que la argentina entró en cesación de pagos había quedado sin crédito privado había que recurrir el presidente recurrió a su alianza de derecha donde el presidente donald trump tenía la posibilidad de presionar al fondo monetario le dieron esa plata perdieron y no se sabe por qué ahora habría que honrar la deuda pero ya creo que estamos en contacto con nuestro amigo alberto nadra alberto muy buenos días cómo te va buenos días mario cómo andan todos bien bien aquí este en un día bastante mojaditos pasados por agua pero por particularidades que no te voy a mencionar porque si no se nos iría el programa por temas colaterales que no tendrían nada que ver con la cuestión de fondo por la que te hemos convocado en el día de hoy Alberto vos has dado a conocer digamos o has difundido si se quiere una información que yo pongo entre signos de interrogación que es que el 2% de la riqueza de Elon Musk podría resolver el hambre mundial es tan impactante tan impactante el tema de que en una humanidad con millones y millones de personas bajo la línea de pobreza o si se quiere en términos nacionales bajo la línea de indigencia porque por eso están desnutridos, mal alimentados que con apenas el 2% del patrimonio de una persona se pudiera cubrir y resolver este drama mundial que uno se pregunta en qué sistema vivimos pero primero empecemos cómo es esto que con el 2% de la riqueza de Elon Musk se puede saldar el hambre en el mundo bueno, es muy simple la información surge de un análisis que no proviene de ningún marxista retardatario ni de un delirio nocturno sino que proviene nada más y nada menos que de David Blasey al director del programa mundial de alimentos de las Naciones Unidas y lo dice en una entrevista a la CNN que no podemos tildar precisamente de periodismo militante que es lo que dice el director del programa mundial de alimentos dice que con 6.000 millones de dólares se puede impedir la muerte inminente porque de estos millones de personas que viven en la pobreza, en la indigencia que vos señalás hay 42 millones que están en riesgo cierto de muerte cercana 42 millones de personas con 6.000 millones de dólares se puede resolver el problema urgente de estas personas ¿cómo llega a esta conclusión? ¿cómo llega a esta conclusión? era más que el director de Tesla el dueño de Tesla tiene un patrimonio neto de unos 289.000 millones de dólares según Bloomberg la agencia esta financiera es decir que el 2% de esa fortuna el 2% de esa fortuna que serían los 6.000 millones de los que habla el director del programa mundial de alimentos de la ONU serviría para encarar este dramático momento esta dramática coyuntura y nos replantea el problema de cuál es el aporte global del ínfimo porcentaje de los ciudadanos del mundo que tienen la riqueza que equivale al de miles y miles de personas que habitamos este mundo y que también se puede analizar en la Argentina si te parece lo encaramos Dale, a ver ¿qué análisis has hecho? Mirá, yo hacía rato que venía analizando este tema no porque porque es un invento mío sino porque uno empieza a consultar ve los datos que surgen Forbes, por ejemplo la revista también estadounidense absolutamente insospechada de periodismo militante que señaló en su último informe que no incluye buena parte de las ganancias que han tenido en la pandemia estas grandes compañías argentinas dice que las familias de Bulgarón, Galperin, Roca, Pérez, Compán y Romer solamente esos cinco tienen una fortuna equivalente a 18.100 millones de dólares yo te recuerdo que son los grupos tradicionales salvo al Perín que en los 80 se enriquecieron con la dictadura después se enriquecieron con las privatizaciones son herederos de los viejos beneficiarios de la campaña del desierto de la estatización de la deuda de cabal y es obvio como decía el autodidacta Barrio Nuevo de sí mismo esa fortuna no la hicieron trabajando no, no se puede por ejemplo sí no, no, no se puede hacer trabajando por más que trabajes 24 horas por día todos los días bueno justamente Mario yo lo que yo me tomé el trabajo de hacer y te va a resultar porque yo te digo lo he chequeado con economista econometrista porque no me no me cabía en la cabeza lo que esto significa una sola de estas familias tomemos una sola ¿no? sí pulgueroni 5.400 millones de dólares de fortuna de la familia declarados declarados no vamos con offshore ni las cuentas en el exterior ni los activos no declarados declarados 5.400 millones de dólares supongamos que un trabajador argentino tiene la suerte de ganar 50.000 pesos por mes supongamos que ese trabajador no tiene que gastar un peso ni en alimento ni en viático ni en indumentaria en absolutamente nada gana 50.000 pesos y le quedan para ahorrarlo todos los meses todo todo el año esos son 330 dólares por mes promedio supongamos no ni 200 del paralelo ni ciento y pico del oficial digamos 150 dólares pesos el dólar son 330 dólares por mes son 3.960 dólares al año que gana un trabajador en la Argentina que tiene la suerte de estar en blanco de ganar 50.000 pesos ahora este es el tema que yo estuve viendo y que no me termina de cerrar el nivel de injusticia en que está viviendo la Argentina ¿cuántos años debería trabajar un hombre argentino para llegar a la fortuna de Julián esta que recién decíamos que trabajando obviamente no se hace ¿sabes cuánto da la cifra Mario? ¿cuánto es? escuchá porque es difícil de digerir 1.363.636 años claro es un absurdo total estamos hablando de 13.000 siglos estamos hablando de cuando no existía la humanidad cuando todavía los primeros monos que iban camino a transformarse en hombres mucho después andaban por la tierra no hacía tanto que habían desaparecido los dinosaurios todo ese tiempo tendría que trabajar todos los días 8, 10, 12 horas un trabajador argentino para llegar a la fortuna solamente de la familia Uderón entonces realmente esto esto es inaceptable este es el ejemplo más grande de que este sistema el sistema capitalista que lamentablemente vivimos porque el fenómeno mundial que muestra más y Tesla y el hambre mundial y el fenómeno argentino que muestra esta cifra inconcebible de procesar demuestra la injusticia del sistema sí, claro ahora como es un sistema el sistema también tiene demasiados mecanismos de defensa y uno de esos mecanismos de defensa son los grandes medios de comunicación y la gente que promueve a través de esos medios de comunicación ¿cómo estás viendo el papel de los medios por ejemplo en la Argentina justamente en defensa de un orden marcado por la injusticia? bueno a mí me parece que lo que hay que tener en claro es que el viejo concepto de medios de prensa y medios de comunicación esa historia que incluso nosotros vivimos de medios que eran propios de una familia y que expresaban a determinado sector por ahí digamos la nación era la oligarquía bonaerense la razón estaba más vinculada a los intereses de los militares vinculados a las empresas que los iban adoptando y sus directores todo eso se terminó hoy los grandes medios son grandes son parte de grupos multinacionales diversificados con intereses en la comunicación por intereses en el agro por intereses en la industria con grandes intereses en el aparato financiero con la vinculación con el sistema bancario es decir que los medios que tanto indignan a algunos o que satisfacen a otros en realidad lo que están expresando son los intereses concretos del sector más minoritario de la sociedad argentina que es el que concentra esta riqueza de la que estábamos hablando son estos intereses los que están defendiendo por eso se volvieron locos con la con el pequeño atisbo de cierta justicia tributaria que implicó el impuesto a la grande fortuna por eso se vuelven locos con el avance del estado en cualquier sistema mínimo de regulación de precios ni hablar de control de la ganancia de los márgenes de ganancia eso no ni quieren hablar porque control de precios es una cosa y evaluar margen de ganancia es absolutamente otra todo esto que también les permite promover a estos falsos libertarios estos milet estos expert que hablan del estado como si la oligarquía y la y la burguesía argentina la gran burguesía argentina no hayan vivido desde su propia existencia de su propio nacimiento no hayan vivido del estado porque es el estado primero es el estado al que del que se apropiaron gracias a él de las grandes tierras que eran de los pueblos originarios y que le entregaron después a la conquista del desierto después hasta las familias tradicionales que entraron en ruina vendieron sus mansiones y ahí tenemos la cancillería los alz haga el círculo militar la estatización de la deuda toda la deuda externa todos los créditos que habían pedido los grupos económicos que hoy se florean y hablan de ganancias y de pérdida y de sufrimiento y de hostigamiento le privatizaron todos los créditos es decir que tuvimos le estatizaron todos los créditos es decir que nosotros estamos pagando desde el fin de la dictadura todos los créditos que pidieron los Macri los Bulgeroni los Pérez Compán los Roca los estamos pagando entre todos los argentinos y también la pacificación asimétrica el blanqueo de Macri eso todo eso es no subsidio a los pobres como dice esto es subsidio a los ricos esto es subsidio a los ricos como también se olvidan cuando también se olvidan cuando hablan del Estado y del fantasma del Estado y el Estado que les quita la libertad ¿quién le construye los caminos? ¿quién le arma las infraestructuras? me gustaría que cada uno de estos señores que tienen esta fortuna instalaran su propio sistema de electricidad instalaron su propio sistema de agua su propio sistema de gas sus propios gasoductos sería muy interesante que toda la infraestructura que beneficia al conjunto de la producción y por lo tanto directamente a ellos en sus ganancias la tuvieran que la tuvieran que con su iniciativa privada y su inteligencia empresarial como dicen tuvieran que invertirla o pagarla directamente ellos todo eso es fruto de la producción social del esfuerzo social de todos los argentinos que hemos pagado la infraestructura con la que se han construido los caminos las centrales hidroeléctricas las centrales de gas y todo esto los medios lo ocultan los medios lo disimulan ahora está excelente lo que decís y lo comparto plenamente ahora una pregunta que tiene que ver por ejemplo ayer lo hablábamos con Polino porque en realidad en la Argentina hay un conjunto de leyes que permitirían tener un control de precios están las leyes de góndola la ausencia todavía de defensor del pueblo desde hace 11 12 años pero hay legislación pero por sobre esa legislación está el artículo 14 bis de la constitución nacional que entre otras cosas le garantiza a los trabajadores la participación en la ganancia de las empresas y el control de la producción y colaboración en la dirección es decir que esto permitiría que la clase trabajadora pudiera jugar ya no un papel externo a las empresas y controlarlas desde afuera sino también controlar su ética su conducta su razonabilidad e incluso su eficiencia y mejoramiento no desde afuera sino desde adentro ¿a qué atribuís que los gobiernos democráticos no se hayan animado en 38 años ya de democracia a reglamentar el artículo 14 bis de la constitución nacional? Bueno en realidad no lo han reglamentado no solo en estos años de democracia sino desde que se instauró el artículo 14 bis en la convención constituyente del 58 creo que fue que a su vez trató de disimular la liquidación de los derechos que había instaurado la del 49 con Perón es decir nunca lo han querido reglamentar y eso es lo que le permite a algunos voceros liberales hablar de que son derechos abstractos que no tienen aplicación práctica que son aspiraciones y no derechos es decir desconocen desconocen el derecho a la vivienda el derecho a la salud ¿cómo no van a desconocer el derecho instaurado por la constitución de los trabajadores a participar en la ganancia de las empresas y a controlar su funcionamiento y su eficiencia? está comprobado en el mundo incluso en los países capitalistas que con eso se han enriquecido aún más está comprobado en el mundo que la participación de los trabajadores por distintos métodos eso no importa porque países han aplicado algunos métodos como control de calidad otros han aplicado otros pero que la participación de los trabajadores incrementa la productividad aumenta las ganancias y que posteriormente obviamente que es lo que acá no quieren aceptar impone una distribución más justa de la riqueza generada lo que pasa que lo más retrasado del enfoque del capitalismo mundial que es el que defienden nuestros medios defienden nuestros sectores incluso una parte muy importante del actual gobierno es que no se debe controlar no se debe participar porque eso implica necesariamente que después tengas que replantearte de qué manera se distribuye la ganancia cuando nosotros hablamos de que no es posible la justicia social en este sistema capitalista no lo decimos porque queremos pelearnos con los compañeros peronistas que por ahí tienen ilusiones en este capitalismo serio que es imposible sino que lo que estamos señalando y por eso es que no se animan porque tienen que ir contra la esencia misma del sistema al que pertenecen lo que lo que estamos señalando es que mientras la producción sea social mientras la producción y la riqueza de la Argentina y del mundo sea generada por el conjunto de los argentinos o de la población mundial pero la apropiación de esa riqueza sea en manos privadas y cada vez menos manos privadas se calcula que el 1% de toda la población mundial es la que tiene el 60-70% de la riqueza que se produce mientras la producción sea social y la apropiación sea privada y cada vez más concentrada dentro de lo privado lo único que podés discutir es si la injusticia social es mayor o menor pero jamás vamos a poder hablar de justicia social plena en serio si claramente te hago la última pregunta casi obligado porque está en la tapa de los diarios y tiene que ver justamente con el tema de nuestra deuda en particular la deuda con el Fondo Monetario Internacional bueno el gobierno adoptó una postura no es la que yo comparto pero dentro de esa postura digamos en definitiva el que tiene la responsabilidad de gobernar es Alberto Fernández y ha asumido le pide una mayor flexibilidad a Joe Biden para honrar la deuda yo digo bueno la palabra honrar me sonó tan mal porque es una deuda digamos tan deshonrosa una manipulación tremenda y una intromisión incluso del Fondo Monetario Internacional en los asuntos internos de la Argentina para tratar de promover la candidatura de Mauricio Macri que como perdió realmente jugaron a caballo ganador y perdieron todo buen perdedor dice bueno perdí, perdí no, los tipos no solo no pierden sino que además le exigen al gobierno siguiente que bueno que se atenga a las consecuencias de pagar lo que ellos invirtieron para que gane su oponente ¿cómo ves vos la postura frente al tema de la deuda y cómo ves la incidencia no nos queda mucho tiempo de la deuda en el futuro inmediato inmediato de los argentinos cuando digo inmediato digo 2022 2023 inmediato me estoy refiriendo 6, 7 años adelante mira comienzo por el final y te digo contundentemente con este nivel de endeudamiento aún refinanciado a 10 años con este nivel de endeudamiento y en las condiciones que está planteado no hay ningún futuro para la argentina por más que hagamos un acuerdo que posterior por 10 años en un proceso de 10 años los vencimientos no tenemos futuro porque no hay posibilidad de invertir en desarrollar la producción y por lo tanto aumentar la riqueza de los argentinos con la cual supuestamente tendríamos que pagar o podríamos pagar la deuda no hay posibilidad ni de pagar la deuda y tampoco hay posibilidad de un futuro mejor para los argentinos no lo digo como debe ser simplemente mejor eso es de ya lo último con respecto a la deuda yo creo que el enfoque es equivocado desde el inicio porque desde el inicio Argentina se tendría que haber puesto muy firme pero absolutamente firme en el carácter odioso como dicen los estudiosos y como en su momento desarrolló ese gran juez que fue salvador María Lozada el carácter odioso de una deuda una deuda que fue pactada a espalda del pueblo argentino y a espalda del congreso argentino a espalda de las leyes argentinas y que por lo tanto es ilegal es ilegítima y después podemos agregar los elementos políticos que vos señalás desde el punto de vista que sí que efectivamente fue para bancar la campaña de Macri pero el problema de origen de la deuda con el Fondo Monetario así como en la privada habría que haber investigado mucho más pero el origen legítimo de esa deuda la violación de las leyes argentinas y de las normas del Fondo Monetario Internacional tendrían que haber hecho que la negociación empiece por una posición durísima en ese aspecto nos tendríamos que haber planteado con una dureza inamovible en el sentido que admitan que admitan que esa deuda fue mal otorgada mal resuelta que era imposible pago ¿a quién se le ocurre que podamos pagar el año que viene 19.000 millones de dólares con pandemia sin pandemia aunque estuviéramos en el mejor momento del ascenso económico de los años del kirchnerismo es imposible pagar 19.000 millones de dólares para un país con 50% de pobres y 20% de indigencia con más de la mitad de sus niños en situación de pobreza es imposible es imposible porque no están no es que no los vamos a destinar a eso porque los vamos a destinar a otra cosa no están así que realmente en este aspecto francamente es uno de los de los que a mí me parece más débiles más cuestionables y que nos ha dejado en peores condiciones de la actual gestión Bueno Alberto ha sido un gusto el tiempo se nos ha ido y la continuamos en cualquier otro momento ¿te parece? Pero por supuesto Mario un abrazo gigante a todo a todo el equipo de La Brújula Muchísimas gracias de aquí igual un abrazo para vos hemos hablado con Alberto Nadra dirigente histórico de la Federación Juvenil Comunista del Partido Comunista Argentino hoy bueno respaldan al frente de todos al gobierno pero desde una posición como ustedes ven independiente crítica y bueno total y absolutamente respetable ya vamos a estar hablando con el doctor Renato Ravivaldi de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho sí creo que bueno estamos miren algunos yo tengo mucho tiempo transcurrido en política y ustedes no creo que me hayan escuchado hablar demasiado mal de alguien en particular a pesar de que nosotros venimos desde hace mucho tiempo de fracaso en fracaso la verdad es que venimos de fracaso en fracaso si yo tengo que mencionar éxitos en la política argentina son éxitos transitorios efímeros que no no son de larga duración lo que caracteriza la política por lo menos desde que yo tengo memoria si ustedes quieren uso de razón o de todos los datos que a mí me llegan prácticamente desde 1930 en adelante ya vamos a cumplir prácticamente 100 años son de 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 gobiernos que no logran resolver los problemas del país entonces es muy sencillo echarle la culpa a fulano a Zutano no porque es Alberto Fernández no porque es Mauricio Macri no porque es Cristina Kirchner no porque es este porque es el otro la verdad es que son problemas difíciles por eso los gobiernos por bien intencionados que estén no logran resolverlos la Argentina necesitaría un debate muy profundo para hacer un correcto diagnóstico y luego una terapia a partir de la cual y eso y esas deberían ser las políticas de Estado y no la improvisación a la que nos tienen acostumbrados creo que ya estamos en contacto con el doctor Renato Ravivaldi de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho doctor muy buenos días hola buenos días ¿cómo le va? muy bien bueno nosotros lo llamábamos porque sabíamos que estaban organizando unas jornadas en torno al cumplimiento de los 75 años de los juicios de Nuremberg y bueno en realidad nos pareció un tema sumamente interesante aunque ignoramos cuál es el objetivo cuál es qué es lo que piensan ustedes desarrollar allí y si piensan llegar a alguna conclusión específica bueno nos gustaría que nos hablara en primer lugar de las jornadas bueno muchísimas gracias por darme esta oportunidad yo soy el presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho entonces lo primero que hay que contextualizar es quiénes somos la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho es una de las tantas asociaciones que hay en el mundo jurídico existe la Asociación de Derecho Constitucional de Derecho Procesal etcétera que básicamente reúne a los especialistas en esta materia para que reflexionen sobre distintas cuestiones vinculadas con como dice nuestro estatuto todo lo atinente a lo filosófico jurídico y social entonces nos interesa una mirada en el que traspase lo jurídico y que se comprometa también con lo filosófico lo político y lo sociológico en ese marco la asociación todos los años organiza unas jornadas nacionales y dentro de esa tradición este año la jornada se dedica como usted lo acaba de señalar a memorar los 75 años de los famosos juicios de Nuremberg que como usted sabe son los juicios que se llevaron adelante una vez concluida la segunda guerra mundial por parte de las potencias vencedoras y en las que se juzgó los gravísimos delitos de lesa humanidad cometidos durante la segunda guerra e incluso con anterioridad básicamente por parte del gobierno nacional socialista entonces en el poder en Alemania algo que quizá no se sepa demasiado es que no solo hubo un juicio contra los jerarcas o las autoridades que gobernaron en ese momento sino que también hubo un juicio a médicos a jueces es decir como se llevaron adelante experimentos que trataron a los seres humanos como conejitos de India y esto originó las famosas reglas de Helsinki sobre el adecuado tratamiento médico a las personas así como a partir de los juicios de Nuremberg surgieron las declaraciones y tratados internacionales de protección de derechos humanos entre otros la convención que prohíbe los delitos de lesa humanidad y de genocidio así que tiene mucha relevancia de carácter filosófico político jurídico moral y social los juicios de Nuremberg y la asociación le pareció oportuno a 75 años memorar este acontecimiento bueno uno de los episodios más dolorosos en la historia de la humanidad fue la segunda guerra mundial que significó la muerte de millones de personas algunos hablan de 50 millones que significó además el sufrimiento de muchísima otra gente que sin haber muerto pasó por los campos de concentración o sufrió la muerte de familiares o gente que sobrevivió con heridas con amputaciones o en fin todo tipo de efectos usted cree que los juicios alcanzaron para despejar en el horizonte futuro de la humanidad la posibilidad de que se volviera a repetir una experiencia de tal naturaleza bueno mi respuesta rápida sería sí y no no desde lo fáctico sí desde lo teórico no desde lo fáctico porque con posterioridad hubieron muchos otros crímenes y muchas otras situaciones vejatorias desgraciadamente para la humanidad piense usted que se llevaron adelante los juicios de la ex yugoslavia que sucedió no hace mucho tiempo y de nuevo en europa fueron acontecimientos gravísimos o ruanda o incluso los juicios a raíz de las cuestiones vinculadas con los desaparecidos y los crímenes ocurridos en nuestro país durante el último gobierno de facto la última dictadura militar entonces desde el punto de vista fáctico y hay muchos otros casos por supuesto ¿no es cierto o no? mencioné estos tres casos pero bueno Somalía incluso Haití y tantos otros lugares entonces desde el punto de vista de lo fáctico pareciera que el humanidad no ha aprendido y incurre nuevamente en conductas del tipo desde el punto de vista teórico yo creo que sí ¿por qué? porque han aparecido todos este conjunto de normas internacionales ha aparecido la corte penal internacional de Roma que tiene su sede en Roma es decir hay una conciencia a nivel planetario de que esto no puede volver a suceder por más que desgraciadamente suceda puntualmente hay también una como visión de que esto no debe suceder de que esto constituyen crímenes flagrantes constituyen vejaciones que afectan al ser humano y que deberían ser estirpados entonces desde ese punto de vista yo creo que es muy importante porque generar conciencia pedagógica en las universidades en las escuelas en los colegios a la humanidad a nuestros niños de qué es lo que está permitido qué es lo que es debido y qué es lo que no yo creo que eso es una enseñanza es un avance y es algo que corresponde y conviene celebrar bien le digo no para contradecirlo ni mucho menos la segunda guerra termina bueno podría ser discutible si el primero de mayo cuando la unión soviética toma el Reichstag o bien el 6 y 9 de agosto cuando caen las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki pero de todas formas el final digamos tampoco fue digamos de lo más agradable y lógicamente no estoy defendiendo a ninguna de las potencias que originaron la guerra y fueron las potencias agresoras pero digamos que a partir de aquel entonces lo que nosotros hemos podido verificar es que a la par que desde vamos a decir y usted me corregirá desde la filosofía del derecho ha habido un enorme avance también desde el punto de vista de la tecnología militar y de la inversión en armas de guerra de destrucción masiva que no se han detenido al punto que se han perfeccionado de una manera tan sofisticada que hoy podrían incluso terminar con la humanidad si se desatara una guerra de tipo mundial ¿cómo observa usted esta contradicción entre los dichos que uno podría observarlos como muy valorables y una carrera armamentista que da la impresión de que a pesar de que no estamos viviendo sus efectos de todas maneras está en plena producción y muchas veces usted lo ha visto las grandes potencias hacen gala de cohetes supersónicos de altísimas velocidades de capacidad de destrucción que realmente impresiona porque son varias veces superiores a lo que fueron las bombas de Hiroshima y Nagasaki bueno me parece que es de alguna manera lo mismo que yo le había tratado de responder en la anterior pregunta hay como una dicotomía entre lo teórico y lo fáctico parece que los seres humanos no terminamos de para decirlo con Kant en ese famoso escrito de que es ilustración atrévete a pensar atrévete a hacer atrévete a madurar si queremos decirlo psicoanalíticamente entonces se da esa dicotomía que usted muy bien plantea la humanidad o los gobiernos o algunos poderes fácticos han desarrollado perfeccionado y robustecido la carrera armamentista a niveles intensados y esto claro hace flaco favor a ese otro desarrollo y esfuerzo que realiza la humanidad que es generar tribunales internacionales generar una conciencia ambiental generar textos y normas que verdaderamente se ocupen de considerar al ser humano como uno igual a los demás todas estas cuestiones de las políticas de género de la discriminación no son más que ejemplos de que como decía el padre las casas la humanidad es una pero bueno hay como retasos de la humanidad que se resisten a ser uno así es ahora le quiero consultar porque nosotros tuvimos una CONADEP un juicio histórico verdad que fue impulsado por el presidente de aquel entonces Raúl Ricardo Alfonsín que dio aquel famoso informe de Ernesto Sábato y que planteó una consigna que creo que conmovió hasta los cimientos a la Argentina desde el punto de vista emocional desde el punto de vista moral que fue el nunca más que paralelismo usted hace entre nuestra CONADEP de tipo local con aquel juicio de Nuremberg o juicios de Nuremberg yo creo yo creo que hay muchos paralelismos hay una línea que atraviesa ambos que es esta línea de la humanidad es una del padre las casas el daño que te hacen a ti me lo hacen a mí y se lo hacen a cualquiera yo creo que por eso es que la asociación argentina de filosofía del derecho ha encontrado en sus jornadas de este año anuales ha encontrado una piedra basal que hace a la esencia de su trabajo reflexionar sobre el sentido último del derecho sobre la idea de justicia y creo que este tema que es una tragedia porque lo que pasó realmente debería avergonzarnos y apenarnos es una manera también de visibilizar lo que nunca más puede suceder para decirlo con nuestro querido Ernesto Zabato bien una oyente del programa que es la licenciada Graciela Dubré pregunta si está de acuerdo con la persecución indefinida de un delito tan grave o el paso de décadas y la senectud de los responsables no merecen el olvido pero sí la eximisión de pena aunque haya condena no sé si se entendió porque esto llegó por escrito Sí, sí entendí perfectamente lo que está planteando es que una cosa son los delitos y por lo tanto la necesidad de ser juzgados y otra cosa es si tratándose de personas de muy elevada edad deben seguir cumpliendo una detención intramuros o carcelaria para traducir de alguna manera bueno existen existen normas nuestro país las tiene según la cual por razón de la edad a partir de los 70 años o por graves enfermedades que incluso no puedan ser tratadas en los establecimientos carcelarios la exhibición de prisión es una alternativa de modo que me parece que se pueden conjugar ambas cosas bien y bueno le quiero preguntar si creo yo que todos vamos a coincidir que la memoria es un elemento fundamental para no repetir las aberraciones ya no errores porque aquellas fueron aberraciones del pasado de manera que en principio ya con el hecho de que ustedes hagan unas jornadas me parece que toda la sociedad debería estar muy contenta de que rememoren un episodio que buscó que no se volviera a repetir aquello que tantas veces había ocurrido a lo largo de los siglos en la humanidad y que como usted bien dijo también siguió ocurriendo después de aquel acontecimiento aunque no en la enorme magnitud que había sucedido en aquel entonces no obstante recién hablábamos con el invitado anterior en el mundo se registran 42 millones de personas que por hambre podrían perecer en los próximos meses ¿verdad? de manera que parece que subyace en la sociedad humana un espíritu de segregación o de menoscabo o de menosprecio por la vida que nos puede llevar a que nadie le atienda aquello ¿cómo usted ve que estas jornadas van a aportar justamente al tema de la memoria por un lado al tema de una mejor convivencia entre los seres humanos y a un tema fundamental creo yo de nuestro espíritu que es la fraternidad entre quienes pertenecemos a esta especie que nos jactamos de ser inteligentes racionales pero hacemos y cometemos los crímenes más crueles que uno se pueda imaginar ¿cómo piensa usted entonces que estas jornadas van a aportar justamente a un mejor vivir para nosotros en la Argentina y bueno con la escala que tenga? espero yo que esta visibilización y en ese sentido a usted le agradezco porque nos da esta oportunidad de pensar y reflexionar sobre estos temas tan sensibles tan caros al destino humano yo creo que estos hechos estas circunstancias digamos poder dialogar ya es en sí mismo una contribución a lo que usted está planteando las jornadas aspiran a hacer también una contribución para que entre todos los asistentes todos los que después nos puedan seguir por YouTube porque esto va a ser tanto presencial como por Zoom se va a llevar adelante en la Universidad Católica de Santiago del Estero el día jueves y en el Fórum que es un espacio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santiago del Estero el día viernes de modo que esto va a estar grabado también para quienes no puedan asistir bueno yo creo que toda toda esta difusión puede contribuir con su granito de arena a que estos acontecimientos sean conocidos y en lo posible evitados muy bien bueno doctor le agradezco muchísimo la amabilidad que ha tenido para salir por los micrófonos de Radio La Luna en este programa que llamamos La Brújula sé que tiene obligaciones a partir de las 13 horas así que de nuestro lado lo liberamos y bueno quizás más adelante volvamos a conversar si le parece bien como no con todo gusto trabajo de remisero buscando a mis hijos de la escuela así que si lo sabía lo sabía bueno que le vaya bien entonces con sus hijos adiós adiós chau bueno hemos hablado con el doctor Renato Ravivaldi presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho realmente un gusto para nosotros un verdadero honor poder hacerlo y bueno saber también que desde aquí desde la Argentina tuvimos no participamos de aquellos juicios de Nuremberg posteriores a la Segunda Guerra Mundial pero aquí hubo un nunca más que fue creo yo no sé si uno de los puntos más altos de la vida de la Argentina en el siglo XX junto con otros no digo que único ni excluyente pero sin lugar a duda de los más emotivos porque veníamos de una noche tan terrible tan sangrienta de un terrorismo de Estado que había hecho tanto daño en el tejido social de los argentinos que todavía estamos pagando a mí no me gusta mirar para atrás pero la realidad es que todavía estamos pagando tanto de la deuda externa tanto de la destrucción de la industria tanto de la destrucción de la tecnología tanto de la destrucción de la ciencia tanto de la destrucción del sistema educativo tanto de la destrucción del sistema político que todavía estamos pagando junto con el avasallamiento de la constitución nacional y que hayamos dicho nunca más me parece formidable ahora lo que tenemos que decir es un futuro mejor porque el nunca más solo evidentemente no alcanza vamos a la tanda de la radio y después seguimos aquí en la brújula bueno seguimos aquí en la brújula por radio la luna le comento como viene la segunda hora ahora vamos a pasar unos audios de nuestro amigo que es además productor del programa que duran aproximadamente 10 minutos de Miguel Pascual después vamos a estar hablando con el empresario mendocino leonardo hart y seguidamente vamos a estar hablando con el músico eduardo asinelli y finalmente al final del cuarto de la segunda hora va a ser nuestro amigo columnista de todos los martes carlos méndez así que tenemos cuatro protagonistas empezamos con la grabación que nos envió Miguel Pascual bueno amigos muy buenos muy buenos días nosotros le habíamos comentado recientemente una evolución que estábamos teniendo en la brújula sigue siendo la brújula medularmente nuclearmente lo más importante sigue siendo la brújula pero se complementa con una evolución este hace unos cuantos meses probablemente un poquito más de un año o por alrededor de un año se comentó que le poníamos un nombre pero no es la brújula sino que lo que archiva la brújula que era la parloteca para tener una parlopedia una parloteca o sea una cantidad de información hablada bueno pero recientemente en los programas al terminar el mes anterior decíamos que ahora se va a notar una evolución un cambio importante en la estructura del programa y bueno puede seguir tomándose como programa de radio sin ningún problema y es abierto para todos pero ahora es mucho más que eso la brújula casi deja de ser un programa porque es tanto más lo que es ahora que bueno el programa es un pedacito nomás de la brújula una de sus facetas la brújula es un laboratorio de ingreso lingüístico de ingresos de audios a los archivos de youtube que ya tenemos desde hace mucho tiempo los nuevos que se van a ir agregando rápidamente que ya están técnicamente preparados entonces va a haber archivos en instagram en 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 este por podcast para transformar a la brújula en un en un en un cúmulo de programas por demanda y la brújula va a poder escuchar el día que quiera a la hora que quiera y en el lugar del mundo que quiera o sea está completamente disponible y ya hay una parte que está disponible en youtube que ahora se va a ir agregando la el el resto de distintas cosas y sigue estando obviamente nuestro factotum principal al frente de esto Mario Mazzitelli con la coordinación la conducción el creador de la brújula como conductor de este de este de este laboratorio de ingresos esencialmente en los en los temas llevan gran título de política economía ecología en realidad casi con estos tres temas es todo no hay nada que no pueda ser analizado o que pueda no ser analizado tiene que ser analizado obligatoriamente desde el punto de vista político económico y ecológico sin este trípode correr riesgos gravísimos de no ser posible su desarrollo su aplicación y además llegado al caso de ser perjudicial o muy perjudicial para la humanidad tiene que tener la subordinación a estos análisis políticos económicos y ecológicos bien ahí estaría la primera grabación ahora les voy a pasar la segunda grabación de nuestro amigo que es el editor del programa que nos va a anunciar algunas otras cosas ahí vamos con Miguel Pascuales la brújula te ayuda la brújula es un un programa periodístico muy simple pero con una característica muy especial de doble propagación es un programa con el sistema VIP VIP como larga VIP de doble P de programación doble programación o sea de ida y vuelta es un programa en donde los columnistas son los que preguntan y buscan constantemente respuestas y los y los escuchas los la audiencia también pregunta y también busca respuestas la exposición no es unilateral aunque mayoritariamente en forma inicial es por un disertante está constantemente en un sínodo en un congreso en el foro en un foro donde los los que los escuchan los la audiencia está totalmente activa y y y repregunta y y bueno constantemente necesitamos entre este equipo de vuelta necesitamos tu participación te damos todo lo que tenemos cada uno pone todo lo que tiene todos sus saberes a disposición los expone y y esperamos con tu compromiso una respuesta tu compromiso es de cada uno de los presentes Pablo no me parece bien mal una aclaración una extensión una consulta o sea esto se hace en un pimpón de vuelta en esta doble propagación con una audiencia que es está interconectada directamente con el columnista y el columnista o emisor también está interconectado con el con el escucha de forma puntual porque tenemos la mayoría de los escuchas asociados que sabemos quiénes son y ellos participan se asocian y quieren o sea no es que esto sea limitado pero no es un multimedio masivo de inducción comercial para ganancias económicas no es un medio de venta es un medio de transmisión de ideas que también genera evolución trabajamos con temas de la construcción donde entonces hay auspiciantes que son grandes empresas o pequeños emprendedores o artesanos que también participan de esto y bueno brindan sus servicios también tanto servicios como objetos pero esencialmente no es un un multimedio masivo pueden oírnos y participar todos está abierto a la comunidad y todo pueden escuchar pero casi no tiene oyentes no es una cuestión exclusivamente sensorial oyentes de entretenimiento tiene escuchas acá tenemos asociados o no asociados pero escucha gente que quiere asociarse o no es libre pero son personas que están actuando interesados en cada uno de estos temas así es bueno son protagonistas los protagonistas que no creemos solamente que quienes escuchan el programa sean pasivos que es lo que ocurre realmente en la mayoría de los casos sino que además sean protagonistas en la construcción de una experiencia distinta que la vamos a seguir desarrollando en otro momento pero ya tenemos le agradecemos a miguel pascuale la idea y ya tenemos estamos en contacto con leonardo hart leonardo muy buenos días como te va que tal muy buenos días mario como está la audiencia todo bien 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 aquí llevando adelante nuestro programa ya de hace más de tres años que estamos en el aire este con una receptividad más que interesante un programa en crecimiento y que vamos tratando de reflejar la mayor parte de los problemas que aquejan a los argentinos pero en este caso en particular algo que está bastante lejos le aclaro a nuestros oyentes que son fundamentalmente del área metropolitana de Buenos Aires estamos hablando de Godoy Cruz Mendoza donde aparentemente hay un un bar un lugar donde hay rock donde hay músicos que están reclamando para poder participar y donde habría una ausencia del poder político para habilitar como corresponde ese lugar ¿por qué no nos explicás vos cuál es la situación exacta? bueno mario si nosotros estamos en Godoy Cruz Mendoza compro un inmueble ya con nosotros venimos del año 99 con el doctor Otto y empezamos a adaptar ese negocio de acuerdo a las exigencias municipales notamos una una gran rigidez pero logramos cumplir con cada uno de los requisitos y bueno apelamos siempre a la buena predisposición de por parte de quienes nos gobiernan y bueno de hecho llevamos ya 11 meses recién cumplidos sin poder trabajar a favor de la inclusión y el desarrollo cultural de tanto de los artistas locales tanto en lo visual como en lo sonoro realmente aquí hay un gran interés político donde los locales que están digamos para el uso y la explotación de los artistas como bien decía están siendo cada vez más castigados no hay una representación política que nos ayude al contrario vivimos con una rigidez y un autoritarismo en Godecruz que es una cosa absurda ¿y a qué atribuís esa falta de predisposición a habilitar un lugar que en última instancia respetando los protocolos perfectamente puede dar sus espectáculos y es un negocio que es redituable para los particulares pero también para la comunidad pero por supuesto nosotros hemos hemos adaptado el lugar tanto con los paneles acústicos escenario la disposición plano todo de acuerdo a lo que la municipalidad nos ha ido diciendo en todos estos meses hasta que bueno opté por por ya hablar con gente de un rango jerárquico más elevado políticamente hablando que es el vicegobernador el Mario Abed no se nos ha escuchado hemos apelado con notas en el Consejo de Liberantes y no se nos ha dado lugar hay una ordenanza del año 2003 que nos prohíbe por 12 metros pero si estoy pagando digamos yo estaría a 12 metros de 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 la esquina donde si es una considerado según esa ordenanza zona comercial nosotros estaríamos con el ingreso sobre una zona residencial considerando que es el mismo la misma estructura y que nuestro padrón municipal y los derechos de comercio se nos cobra como zona comercial y por zona comercial quiere decir que ahí hay un problema de habilitación en torno a disposiciones del código urbano del municipio de Godoy Cruz sí, sí pero ellos alegan que que la zona es es netamente eh de residencial pero los vecinos que hay más de 168 vecinos colindantes han firmado a nuestro favor esa nota se presentó el 22 de febrero se dejó sin curso esa nota quedó olvidada en alguna repartición pública dentro del municipio y y hemos a su vez hemos ido complementando todos los todos los los digamos las exposiciones ¿no? Claro, ahora es muy importante esto que vos decís que 168 vecinos este se manifestaron a favor porque en general lo que ocurre con algunos de estos lugares es que son los vecinos los que inducen al municipio a no habilitarlo pero si en este caso ustedes tienen los vecinos a favor la verdad que no entendería por qué el municipio no acelera esta habilitación A nosotros se nos dio una habilitación parcial obviamente que es como bar y se nos permite llevar un DJ y no hacer una muestra de arte stand up o un solista en formato acústico donde emitiríamos menos contaminación sonora entonces lo absurdo también de todo esto es es justamente que no hay no hay chances al buen entendimiento o sea sería de gran ayuda que la sociedad nos apoye que esto sea y tenga repercusión a nivel nacional y que nuestros representantes nos representen Mendoza necesita el apoyo de toda la Argentina porque hay muchos muchos negocios que están siendo afectados por irregularidades de fiscalización y control y bueno y esta esta sacada a la luz de todos estos problemas que vivimos a diario los emprendedores nos ha causado esta negativa absoluta por parte de la municipalidad sí este es un tema que se repite mucho y yo digo siempre en realidad el Estado debe ser un socio protagónico de aquellas personas que toman iniciativas que invierten que trabajan que asumen riesgos y no realmente obstáculos en general son las administraciones públicas las que llenan de obstáculo a la gente que quiere emprender algo y por tanto se hace todo muy difícil porque ya emprender algo en la Argentina es difícil por sí mismo si el Estado sea municipal provincial o nacional no favorece al que tiene una iniciativa realmente las cosas se ponen muy difíciles al mismo tiempo la Ministra de Salud de la Nación dice que a partir del 15 de noviembre se van a habilitar los estadios de fútbol de manera completa el estadio de Mendoza tiene una capacidad para más de 40.000 personas sería una verdadera contradicción que se pudiera habilitar un estadio con más de 40.000 personas y que a ustedes el estadio Malvinas Argentina me estoy refiriendo y que a ustedes no los habiliten para llevar adelante una labor cultural tal cual tal cual Mario nosotros planteándole nuestro problema a los funcionarios de Godoy Cruz hemos notado un abuso de poder a nuestro vicegobernador y a sus allegados todos responden que no se puede hacer nada que ellos no pueden hacer nada y la pregunta mía es o sea ¿para qué votamos? ¿por qué hay tantas personas en la municipalidad que no trabajan para dar soluciones? nosotros estamos invirtiendo hemos invertido en épocas pandémicas hemos pedido que se nos controle pero que nos den la posibilidad de trabajar no más que eso es muy difícil es muy difícil que no tengan respuesta lo que pasa y a qué atribuís vos ese desinterés de las autoridades municipales porque se entiende que todo gobernante desea que la economía de su lugar crezca que haya inversiones que haya mayor atractivo seguramente ahora viene la temporada veraniega de manera que el turismo en Mendoza seguramente va a crecer cuanto más atractivos tenga un turista mayor va a ser el número de concurrentes Mendoza es una provincia hermosísima hace mucha propaganda por televisión ¿a qué atribuís vos que no les faciliten las cosas? no, bueno esta es una cuestión netamente política ellos tienen ese poder de negarnos imagínese Mario que una nota que necesita ser que ingresa por mesa de entrada en el consejo del liderante donde ya hemos apelado ya tres veces tiene un tiempo de respuesta de 15 a 20 días a nosotros en tres días entregándola un viernes el martes ya está dada la resolución en la puerta de casa entonces son muy rápidos cuando 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 se cierran en esos bloques siendo mayorías son mayorías en el consejo del liderante trabajan en bloques y cuando uno dice no es no y por más que estén de acuerdo votan en contra Leonardo ¿y vos tenés algún color político que te identifique y eso podría ser una discriminación política? no, no, no para nada no, no, no yo siempre digo que esto no es una cuestión política es gana de trabajar de invertir yo he vivido 15 años fuera de la Argentina he invertido todo el dinero que traje acá y acá no, no me no me cerró la pandemia digamos no, no no me ahorcó la pandemia para usar un término un poco más más rudo sí, sí la municipalidad de Bode Cruz me fundió eso es así literal porque he cumplido he invertido todo el dinero en adecuarme a todas las exigencias municipales con excusas de por medio por parte de ellos y ahora acepté esto y ahora efectuado estos trabajos y que necesitamos estos planos y se ha ido cumpliendo con todo y todo llevó a nada sí, claro sí, sí bueno, había había en la televisión argentina un sketch sobre el arbolito alguien que quería plantar un árbol y que le ponían todo tipo de excusas era un sketch cómico pero que reflejaba un poco lo que es la burocracia parasitaria que consume sin producir y no deja producir tampoco lo cual agrava la situación de una burocracia que no se sabe para qué se tiene si no es justamente para facilitar el convivir el buen vivir el buen trabajar el invertir en cada uno de los lugares realmente lo que estás viviendo vos es un contrasentido ¿cómo podés multiplicar vos en la opinión pública de Godoy Cruz esta situación de injusticia como para que el poder político visto que la opinión pública pueda tomar partido bueno desista de esta actitud cerrada que tiene ante tu iniciativa yo les he planteado todas las maneras posibles que nos den aforos que nos controlen pero que nos dejen trabajar acá hay más de 400 músicos independientes que necesitan espacios el Ministerio de Cultura y sobre todo Cultura Godoy Cruz están cerrados a espacios privados a espacios municipales que no son más que privados donde ellos deciden a quien llamar y a quien no se les ha dejado bastante de lado los músicos digamos locales por ahí se invierte mucho dinero en músicos nacionales acá están viniendo muchas bandas de afuera digamos de Buenos Aires y hay un total apoyo por parte de los músicos en general a esta causa porque lugares privados de inversores digamos de emprendedores privados y ya están quedando pocos y estos pocos tienen muchas trabas a nivel burocrática ¿no? y una carta abierta al intendente una carta abierta quiere decir con difusión al pueblo firmada por vos por los vecinos por los músicos ¿no puede ser un factor importante para destrabar esta situación? bueno yo antes de hablar con Mario Abed hablé con que es el vice gobernador de Mendoza hablé intenté hablar cuatro veces y pedí audiencias con el intendente Godoy Cruz nunca se me dio una respuesta en eso aprovechando la campaña política que es cuando uno los ve en la calle digamos he tratado de cruzarlo se me ha bloqueado el teléfono se han cerrado literalmente a cualquier intervención pacífica que haya nos hemos juntado con los músicos en la puerta del municipio de manera pacífica también y no hemos tenido más que rechazo y bueno y esto que está sucediendo ahora que que es el no definitivo no te lo damos porque el poder lo tenemos nosotros tremendo bueno Leonardo frente a tanta arbitrariedad y prepotencia y autoritarismo espero que se abra una puerta y tengamos una esperanza hoy te mando un fuerte abrazo desde aquí no tengo más tiempo pero cualquier cosa volvemos a conversar porque vamos a tratar de aportar nuestro granito de arena para que la situación se destrabe bueno muchísimas gracias Mario gracias por el tiempo y un saludo a todos gracias a vos bueno hemos hablado con el empresario mendocino Leonardo Hard ustedes han observado una situación que es es muy propia de la Argentina es increíble porque acá la gente quiere trabajar la gente tiene iniciativa la gente es emprendedora y y resulta que un poder político que desiste de de habilitar de fomentar de asociarse en el buen sentido de la palabra a mí que fui candidato tantas veces si hubiera sido intendente por ejemplo en mi distrito pero cada persona que trae una iniciativa hubiera puesto el aparato municipal muchachos hay que ayudar para que todo salga adelante porque es en esa mancomunidad en la cual las cosas salen a flote en la cual despegamos a este país que este país no se despega ni por el estado aislado ni se despega tampoco por la actividad o mercado aislado ni por la economía social aislada este país despega en el marco de la mancomunidad de los tres sectores que hacen al desarrollo económico de una sociedad vinculados activamente para el progreso vinculados activamente para el desarrollo justamente de la producción de bienes y servicios y que mejor servicio que dar un bien como es la música ¿verdad? no creo que tengamos la posibilidad de tener algo mejor la verdad que me cuesta me cuesta bueno vamos a estar hablando en un ratito con nuestro amigo Eduardo Asinelli que justamente hablando de música que interesante que podamos poder hablar con un músico asociado a la banda Sostenidos por Bemoles que hacen una presentación que para nosotros es realmente un gustazo enorme poder presentarlo siempre que nos podamos comunicar vamos a ver si tenemos la suerte de comunicarnos con él mientras tanto mientras nos llama quiero decirles que los familiares de Lara San Juan van a pedir la prisión preventiva de Mauricio Macri con el argumento de que pone en riesgo la investigación bueno no sé no creo que el juez vaya a llegar tan lejos yo personalmente en general soy bastante adverso a lo que es la prisión preventiva aunque en este caso sí se pueda justificar que ponga en riesgo la investigación pero la verdad es que al no ser del mismo color político la administración nacional no se puede tampoco sostener que la investigación corre riesgo porque un expresidente con las influencias que tiene un expresidente vaya a impedir la investigación yo creo que la investigación se puede llevar adelante se puede llevar adelante con el expresidente en libertad y que en definitiva sea el desenvolvimiento de la investigación en la causa la que nos indique si es culpable o inocente y en todo caso que condena le corresponde al bueno le correspondería al expresidente bueno otra noticia importante hay una empresa australiana Ford Scud que invertirá dice 8400 millones de dólares en la argentina ¿para qué? para desarrollar hidrógeno hidrógeno que iría a la exportación me encantaría profundizar un poquito más esta información para poder después decirles qué es lo que me parece ¿tenemos un invitado allí? no sí 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 bueno no importa no importa no no está bien sí sí no simplemente quería saber si Carlos Méndez por ahí había llamado esta producción de hidrógeno que se daría en la argentina ustedes saben que es muy interesante ya en la década del 90 se había abierto la esperanza la expectativa a que el hidrógeno jugara un papel muy determinante en el tema energético ¿por qué? porque el hidrógeno permitiría a través de baterías producir energía que es energía limpia el tema es la producción del mismo hidrógeno a ver nos ponemos de acuerdo yo lo que le voy a decir me va a faltar información pero es una noticia bomba es una noticia de impacto mundial les diría porque se está hablando de que podría crear 15.000 empleos directos entre 40 y 50.000 empleos indirectos que la inversión sería de 8.400 millones de dólares de manera que estamos hablando de algo que no lo vamos a agotar en el día de hoy naturalmente es imposible si le quiero decir que desde el punto de vista técnico la producción de hidrógeno se vio en un momento como una de las grandes salidas al problema del calentamiento global a la crisis de la biodiversidad ¿por qué? porque estaría empezando a reemplazar a los energéticos fósiles es decir a los hidrocarburos que los hidrocarburos cuando se queman en los vehículos en los grandes motores lógicamente envían a la atmósfera gases de efecto invernadero que hacen al calentamiento global en cambio cuando la energía proviene del hidrógeno esto no ocurre porque el hidrógeno se combina con oxígeno y se transforma en agua de manera que las baterías de hidrógeno en los coches tendrían un producto final que sería el agua de manera que sería inocuo para la atmósfera y eso sería magnífico el problema está en cómo se produce el hidrógeno es decir el hidrógeno usted vio cómo es la fórmula del agua H2O son dos átomos de hidrógeno por un átomo de oxígeno entonces el hidrógeno se puede tomar del agua entonces ¿y cómo se toma el hidrógeno del agua? bueno hay que desprender el hidrógeno del oxígeno y eso ¿cómo se hace? eso se hace a través de un procedimiento catalítico creo que se llama si mal no recuerdo donde se desprende un polo desprende el hidrógeno y el otro polo desprende el oxígeno de manera que usted lo que va a tener es producción de hidrógeno lo importante es que para para esa catalización para esa división del oxígeno del hidrógeno usted necesita energía y el tema entonces es que esa energía no puede provenir de quemar gas natural por ejemplo porque entonces usted lo que gana por un lado lo perdió anticipadamente por otro y entonces ¿por qué otro sistema? bueno el otro sistema puede ser un sistema de hidroeléctrico por ejemplo con la energía de un río de que circule agua por un río y entonces genera los dos polos para separar el agua el hidrógeno y después usted tiene que llevar ese hidrógeno a una batería o también puede ser a través de la energía eólica donde usted también genera los dos polos y bueno vuelve a producir hidrógeno pero a través de energía eólica por lo tanto no tiene ese impacto sobre el ambiente y entonces vamos avanzando hacia energías nuevas no sé exactamente con qué tecnología piensa hacer esta producción esta empresa australiana pero da la impresión de que estamos hablando de algo maravilloso este algo maravilloso no sé cuánto tiene de realidad porque es también sospechoso para nosotros que a tan pocos días de una elección se nos diga así abruptamente de una inversión tan paradisíaca la vamos a ir dilucidando con el paso de los días y seguramente en próximos programas vamos a tratar de profundizar con quién estamos en contacto ahora con Méndez ¿cómo está Mario? Carlos ¿cómo te va? ¿qué decís? ¿qué decís? estaba esperando una llamada de Eduardo Asinelli ¿de la inversión del litio? no estamos hablando de la inversión en la producción de hidrógeno ah ya bueno sí la semana pasada estuvimos con Pablo Rutiliano que es el presidente de la cámara latinoamericana del litio estuvimos hablando el tema del litio y la posibilidad de que se generen tecnologías de extracción de producción de carbonato de litio que no utilicen las enormes cantidades de agua potable que se están utilizando en la actualidad y además de usar una tecnología no contaminante que justamente respete a las comunidades originarias que están asentadas en aquellos territorios además genere la posibilidad de crear un precio tal que le permita a la Argentina desarrollar a través de muchísimas pymes en colaboración con institutos como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial institutos académicos etcétera la producción de baterías de litio pero en este caso tengo la impresión de que estamos hablando de una inversión increíblemente grande de 8.400 millones de dólares pero referida a la producción de hidrógeno ya en la década de 1990 Jeremy Rifkin había escrito un libro muy importante sobre el papel del hidrógeno en como fuente energética futura esto pareció que había que había empezado a desarrollar incluso muchas empresas automotrices desarrollaron tecnologías en este sentido hicieron grandes estudios grandes inversiones después dio la impresión de que eso se apagaba un poco porque producir el propio hidrógeno es un problema y tener estaciones de servicio con baterías de hidrógeno es un problema pero da la impresión de que este tema está renaciendo y mucho mejor en torno al problema del cambio climático global que es el gran problema que tenemos por delante sobre el cual hablamos largamente ayer con el premio Nobel alternativo Raúl Montenegro de manera que bueno da la impresión de que es una gran noticia pero como está tan cerquita de una elección no sabemos si es una noticia cierta o es un globo de ensayo en torno a juntar votos para la elección del 14 de noviembre todo esto lo sabremos dentro de muy poco tiempo claro porque la implementación eso demoraría la implementación misma demoraría un par de años es lo que yo escuché por eso te te interrumpí si si todo nada de lo que se anuncia es de un día para el otro todo lo que se anuncia puede llevar años y también hay anuncios que se hacen como globos de ensayo para invertir en otro lugar diciéndole al otro lugar miren que si ustedes no nos mejoran las condiciones nosotros nos vamos para allá pero si en el otro lugar le mejoran las condiciones probablemente las inversiones tampoco lleguen de manera que seamos prudentes seamos cautos seamos medidos y esperemos a ver cómo evolucionan los hechos mientras tanto vamos a hablar un poquito con Carlos Méndez sobre la realidad de Chile que tanto nos ha interesado nosotros sobre todo porque es un laboratorio donde se está dilucidando pautas sobre el futuro no sólo de Chile sino probablemente de América Latina y en alguna medida del mundo también pero vayamos a la coyuntura pero el laboratorio está medio cómo podríamos decir está medio cachucho está medio revuelto medio desordenado porque acá no se recordemos a nuestros auditores de que también hay elecciones en Chile ahora en el mes de noviembre el día nosotros acá la tenemos el domingo 14 siete días después domingo 21 tenemos la elección en Chile de elección de presidente y también digamos de diputados y de un sector del Senado entonces bueno todo esto trae por supuesto muchas incertidumbres acá parece que no hay tanta incertidumbre acá en o sea sí hay pero quiero decir que hay algunas por diferencia del sistema electoral todavía nosotros podemos pensar que las encuestas los pronósticos tienen cierta validez aquí me refiero de que el voto acá en Argentina es obligatorio por lo tanto todos los los electores todos los ciudadanos nos ponemos en onda y entonces tenemos que pensar nuestra participación en el el próximo 14 de de noviembre la participación electoral eso de acuerdo a la situación pero hablando de de sistema al ser en Chile el voto voluntario entonces la incertidumbre de la población que va a votar es lo que provoca el desconcierto de la posibilidad de determinadas candidaturas que prosperen y que es lo que sucedió lo que estoy diciendo no es nada nuevo porque es lo que sucedió en las elecciones anteriores que que han sucedido durante este año estoy hablando del mes de julio mes de mayo pasado donde triunfaron sectores que no aparecían en los primeros lugares o candidatos que no aparecían en los primeros lugares en esto de las encuestas porque las encuestas se hacen digamos como una población un universo determinado si te cambian el el universo bueno ahí es como si nos cambien el universo nosotros qué feo el chiste bueno la cuestión es que tenemos nosotros hay siete candidatos seis varones y una mujer y en términos generales de lo que se conoce por por derecha e izquierda hay dos digamos que que pertenecen al al sector del gobierno del oficialismo el favorito del gobierno más bien propuesto por ello era Sebastián Sichel y otro digamos que se le se le corrió por derecha ese José Antonio Kass y este José Antonio Kass se está llevando digamos los sectores eso digamos de acuerdo a las encuestas de centro derecha para su banda su sector y por eso decía yo bueno cuáles son los más probables de que pasen de hecho de los siete candidatos no es no hay ninguna probabilidad de que ganen primera vuelta por las razones que indicaba anteriormente de que obtenga el 50% ahí hay que ganar con el 50% más uno del electorado para poder ganar en primera vuelta eso eso es improbable porque además hay siete candidatos de manera que el voto se va a dividir un poco más claro así que bueno la derecha va a tener pero la derecha vos pensás que va a tener un candidato para la segunda vuelta eso es lo que de acuerdo a las encuestas no es lo que a mí me gustaría sino que estoy diciendo digamos lo que dicen las encuestas y de los más probables de la derecha del oficialismo es digamos el más de derecha es decir el más en este caso el que trae un programa más concentrado más autoritario ese es el señor José Antonio Kast que pertenece al partido republicano así se denomina y causa eso bueno esto es producto de la situación que se vive en Chile recordemos acá va a aparecer un discurso de derecha pero digamos que las capas medias los sectores medios precisan requerimos para nuestro convivir las mayorías requieren en primer lugar certezas pacificación y es digamos lo que no ocurre lo que no ocurre en nuestras sociedades tenemos mucho desgobierno y eso falta de autoridad de un de los mandatarios y estoy hablando de la autoridad política no del autoritarismo o sea los bandazos que se dan en nuestro gobierno las torpezas que cometen ayer tuvimos vimos todas las torpezas que cometía nuestro presidente digamos en los encuentros en Europa que realmente eso a la población le molesta que digamos es un presidente digamos que no prestigia al conjunto de la nación lo mismo pasa en Chile con un presidente como Piñera que está denunciado por tener cuentas y negocios digamos desde desde la presidencia y en paraísos fiscales es realmente molesto digamos para para los grandes sectores de un de un país ahora da la impresión de que a Piñera porque acá pasa también acá hay acá lógicamente la gran pregunta en Argentina en particular es quién gobierna no si la gran pregunta que se han hecho todos es si gobierna Alberto Cristina dijo que sí que gobierna Alberto o si gobierna Cristina porque da la impresión de que no tienen exactamente la misma mirada y por tanto no son un tándem y por tanto realmente un poder bicéfalo es un poder muy difícil y ya lo dijo Napoleón que era preferible tener un general malo para un combate que tener dos buenos ahora bien en Chile da la impresión de que el poder está aún más repartido porque por un lado está Piñera que tiene un poder residual que decae tanto desde el punto de vista institucional como desde el punto de vista moral y político pero también hay un poder emergente que es el del presidente que se vaya a elegir que es un poder potencial porque nadie sabe quién va a ser ese presidente pero alguno de los tres o cuatro que encabezan seguramente va a serlo pero es en potencia y al mismo tiempo conviven con una convención constitucional entonces claro es muy difícil la situación de Chile ahí está el otro poder emergente y bueno imagínate cómo comunicamos cómo coordinamos todo esto con elecciones convención y más aún con un parlamento el actual que se renueva pero que también ha estado haciendo le está compitiendo el poder al ejecutivo o sea una de las discusiones que esta mañana estuve escuchando yo en la convención constitucional en la convención sistema político es esto o sea vinieron a exponer ahí el tema de un presidencialismo semipresidencialismo y parlamentarismo o sea porque digamos esto es lo que tenemos no sirve entonces hay que buscar otra fórmula bueno ¿qué significa eso? que sea el que el que gane el que sea el presidente candidato que salga electo ahora en noviembre o en segunda vuelta en diciembre tampoco ese presidente la va a tener segura sobre de qué manera va a gobernar los cuatro años que le corresponderían y ese corresponderían es potencial porque la convención puede que determine acortar dicho periodo y también modificar el sistema de gobierno es decir bueno mire llegamos acá por dos años pero de aquí a partir del 2023 llamamos a elecciones generales y comenzamos a funcionar digamos con un sistema semipresidencial con una cámara única con otro parlamento y entonces todo lo que estamos haciendo ahora es bueno a corto plazo claro sí claro es realmente una situación es una situación inédita porque genera una incertidumbre sobre quién gobierna muy alta porque además los países necesitan que alguien tome decisiones todos los días y la verdad es que en este contexto uno ve que cualquier resolución que pueda tomar Piñera en este caso o como vos decís en lugar de tres como yo pensaba son cuatro porque también está la legislatura actual es decir el congreso actual es decir que es realmente una situación para malabaristas bueno es como que Chile está cruzando este una cuerda bastante floja es un lago lleno de cocodrilos abajo y el equilibrista bueno o los cuatro equilibristas ahí arriba de la soga tratando de llegar a la otra orilla que sería el 2023 ese sistema ese sistema político no tiene nombre todavía no tiene nombre por eso yo entiendo entiendo que los que nos están escuchando deben hacer un esfuerzo intelectual yo les diría que hagan cuatro globitos uno con Piñera otro con el congreso que son los elementos residuales otro globito con el presidente por nacer y otro globito con la convención constitucional ahí con esos cuatro globitos bueno ahí tiene un panorama yo creo que nuestros auditeros lo entienden porque nosotros también estamos digamos después del 14 después del 14 de noviembre que va a venir una carta de no sé quién no siento que le va a decir oye cambia me vas a tener que cambiar el gabinete o yo mismo renuncio no sé te acuerdas de todo lo que ocurrió solamente con las primarias que renuncia de de ministro otros ministros una carta que aprieta unos que se van otros que quedan y yo creo que nuestros auditores como electores y ciudadanos que son de de este de este país vemos que también no la vamos a tener muy clara después del del 14 no acá también habría acá también habría que hacer otros globitos pero habría que incorporar otro globito que diga FMI porque acá también ahora el FMI dice nos da las pautas macroeconómicas con las cuales debe evolucionar la Argentina lo cual es una vergüenza también porque el FMI hizo un préstamo para que gane su candidato su candidato perdió y ahora pretende no sólo cobrar lo que invirtió en su candidato que no le sirvió al país para absolutamente nada sino que además pretende que a través de su préstamo del recupero de su préstamo imponerle condiciones de mayor ajuste a la Argentina nosotros vivimos un despropósito desde hace demasiado tiempo y la verdad es que así tampoco se puede vivir claro bueno Mario pero si bueno volviendo no volviendo sino que aclarando el otro el otro posible que pase a la segunda vuelta en Chile al Balotage ya dijimos que por derecha podría ser este señor José Antonio Caz Ruiz correcto que es más de derecha que el candidato oficial y por el lado de la oposición de la izquierda el favorito hasta hoy digamos es Gabriel Boris Font que pertenece al pacto a prueba de dignidad que está compuesto por el Frente Amplio y fundamentalmente el Partido Comunista bueno ellos ayer presentaron un programa de gobierno un mamotreto de 277 páginas algo así y que hay que mirarlo con atención porque según nos dicen bueno los que los que lo llevan ahí como candidato es un es un como se llama es un programa antineoliberal así que hay que hay que leerlo con lupa y yo lo digo esto un poco medio jocoso pero la verdad que por lo que lo he ojeado hasta ahora no lo veo muy muy diferente a otro tipo del programa pero en fin es el que va favorito digamos a esta competencia con José Antonio Casas sorpresa la sorpresa que podría haber cuál sería Mario o sea digamos que el día 21 o que la gente los electores lo decidieran el día 20 de la noche en todo Chile y decidiera una gran cantidad de población y bueno vamos a ir a votar vamos a ir a votar y entonces esa población nos saque de esta incertidumbre porque con los porcentajes que tienen que no superan más o menos los 20 puntos los dos los dos principales puede ser como ocurrió bueno como ocurrió en Perú acuérdate que digamos ahí Castillo que venía en el lote apareció digamos en el primer lugar y pasó a segunda vuelta así es y bueno en Chile pasó hace poco digamos en las primarias entre entre el comunista perdón entre el comunista Jadwe Daniel Jadwe y Gabriel Boric Jadwe era el favorito Boric lo pasó por encima del Frente Amplio y en la derecha lo mismo o sea el favorito era Joaquín Lavín y este señor Sebastián Sichel lo pasó por encima y este José José Antonio bueno acá ni siquiera iba de candidato él iba por fuera entonces esta incertidumbre depende de la población a lo cual nosotros tenemos que fomentar a nuestra ciudadanía y darle estos elementos que nosotros estamos aportando de que ellos participen de que participen y que venzan esta incertidumbre porque más vale la certeza nuestra nuestra certeza como ciudadano es más válida que cualquier encuesta o cualquier pronóstico que hagan los analistas políticos y obviamente que va a ser en meritorio acá también hemos dado sorpresas interesantes Mario en varias elecciones sí, claro en la Argentina también se dan muchas sorpresas porque aparte los encuestadores que fallan siempre sistemáticamente se encuentran con una población adulta inteligente y que muchas veces no quiere dar señales sobre qué es lo que va a votar confunden al encuestador y por otra parte está la gente que se decide el mismo día o la última semana y entonces no logran capturar ese mensaje las urnas siempre te dan mensajes nuevos y bueno uno espera que en Chile nos dé una buena noticia Boris es un Gabriel Boris es una persona muy joven sí tiene 35 36 años tiene la edad mínima para ser candidato presidencial y vos lo ves preparado para asumir no a mí no ha cometido muchos errores mucha sorpresa pero mira lo que pasa es que aquí lo que interesan son los equipos y tiene equipo no pero las personas también interesan aparte de los equipos ¿tiene equipo? sí no equipo tiene tiene equipo por eso digo el programa si aplican ese programa si hay un libreto ya por lo menos hecho hay un consenso de ahí dice que participaron alrededor bueno de base desde la base hasta la cúpula más de 30 mil sujetos 30 mil personas organizaciones sociales fundaciones institutos academias etcétera entonces es algo que debe ser bastante potente bastante tal vez no sea antineoliberal pero no importa lo más importante es que sea un programa de gobierno aplicable sí a mí me parece que ser antineoliberal no dice nada para mi gusto no dice nada yo digo son los países y los pueblos tienen problemas concretos y tienen que tener soluciones concretas se nos fue el tiempo Carlos bueno será será entonces el próximo martes que vamos a tener más aclarado todos los panoramas incluyendo el nuestro acá en Argentina esperemos que sí si no habrá que esperar otra semana más que va a ser así son los tiempos institucionales y no los podemos dilucidar con anticipación te mando un fuerte abrazo y otro para ti un buen martes 2 de noviembre Mario muchas gracias bueno hemos hablado con Carlos Méndez como todos los martes nosotros nos estamos despidiendo hasta el viernes a las 17 horas en el programa La Brújula por T Radio Radio La Luna AM 1140 ahora quede sed en esta radio Radio La Luna con Paco Rodríguez y su programa España en el Recuerdo